Hola, mi nombre es Ariana y este es mi segundo día de escuela. Después de un año y medio sin ir a clase. Acompáñenme. Llegamos al salón de clase. La profe nos mede la temperatura para comprobar si no tenemos febre. Cuando ingresamos al salón de clase, aquí es donde nos lavamos las manos con agua y jabón para protegernos del coronavirus y otras infecciones. Acá en la escuela la profe nos corre en el pizarrón si algo nos sale mal. Y cuando estábamos en la casa se nos hacía más difícil porque ella no estaba ahí con nosotros. Con las pastillas potabilizadoras que la profe pone en los bidones podemos tomar agua segura en la escuela. Una de las cosas que más me gusta de la escuela es volver a compartir con mis amigas. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!